Tienes la cara Tienes la cara Tienes la cara Tiene la cara, tiene la cara, tiene la cara Tiene la cara, tiene la cara Tiene la cara, tiene la cara Tiene la cara de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un Ripley Boy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te dona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nalgona No veas chaval, yo voy sin un duro Al centro comercial, pero eso da igual Vacilo más que tu, con la ropa rajada Puto, no seas chivatona Me viene a tirar, cuando me ve Me viene a saludar, me piden la colabo O hasta se alimenta, me comen todo el rabo Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te dona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nalgona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te dona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nalgona Me parto la polla con taza chivatona Al final va a ver que chale en la boca se tona Me quiero ser rico y no con perico Llena mi garaje En mi cuello 24 tranquilas De su bifeo me dan lache Estoy en el club con su rache Jale conmigo como jale con diablo hermano Tú lo sabes bien que yo tengo el tumbao Que yo tengo el swing que tú estás buscando Dice Rodri, chulo y vacilón No como tú, maricón Tira por WhatsApp, me dice Oye Rodri, tu tema se pasa Yo miro pa'l cielo Por no darte un tiro Te digo, sobran putos, nos vemos Tienes la cara de estar mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un rifle y voy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te dona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nalgona Venga puto, no seas chivatona No seas chivatona No seas chivatona No seas chivatona Venga puto, no seas chivatona Boteando la esquina, chivata la soma Va de puto, mi moda es tu droga Critica mis temas, pero sé que te mola Tattoo rache comiéndome la boca Tattoo rache haciéndome la ola Critica mi pinta, no me comas la polla No me comas la polla Venga puto, no seas chivatona Sé que mi rollo a ti ya te mola Venga puto, no seas chivatona Sé que mi rollo a ti ya te mola Tola yola night Vamos a vacilar Todas las chivatonas Se van a callar Monen clan primo vacilando portugueros Perro Somos puta sangre de esta calle Nos tienes condenados a vivir como la sangre No, 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 esto es mi hermano, cuidado No, respetalo por si acaso te rompo la cabeza Te estallo la vida y te quito del medio Perro, puto, maricón Quítate del medio, sangra ya Hijo de puta, quitate pa' allá Huérgalo en YouTube que vamos a triunfar Nairón, Nairón, hermano Me cago mi puta mano de la vida O no, perro Jajaja No, no soy perro No, soy un brazo hermano Mira, espérate, nos lo veamos Cuando usted despierta conmigo Porque te haces arriba Si te hay un colega Si te has remuda, el magula Acuérdate mi nombre De la remuda Para que dar remola y el magula En una parte conmigo Gracias por ver el video.